Música Muestro rápido este pedido porque ya lo tengo que entregar Después este Les pongo precio la foto al final Son unos lentes Son bálsamos Esos no los voy a entregar Y bueno es todo De mi pedido de Oriflame ya les sabía Bueno les grabé rápido solo los Productos pero me faltó No recuerdo si les mostré esto Que estos me llegaron Bueno me los dio de regalo Son estos Y bueno estos son los Catálogos de Oriflame De Tupperware De Oriflame Tengo el número 3 El número 3 ya pasó Y el número 5 Me falta el número 4 Que es este Si es este Tengo el 4 Si alguien quiere que le haga video del Número 5 Que es estar activo a partir del 23 de marzo Pues me avisan para que me de un tiempo Y se los grabe Que es estar activo a partir del 24 de marzo Que es estar activo a partir del 24 de marzo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.